hoy estamos aquí con Leo Leiden, ¿tú eres Leo o León? Leo. León, León. Ah, León, cuéntanos León, ahí si no, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Cuéntanos. Muy bien, obviamente siempre tienes ese trip de que, ¿y qué tal si sale mal? ¿Y qué tal si no la empato? ¿Qué tal si se queda callado y me gritan? Pues, bueno, ya te la sabes, pero no, todo fluyó súper natural, estrenamos mucha nueva música y pues la neta toqué duro, toqué tendido. Cuéntale, cuéntale a la banda, ¿dónde tocaste y a qué hora tocaste? Toqué en el escenario principal. ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Qué perra! ¿Ya no se te olvida el USB? Eh, depende, ¿eh? Hoy fíjate que sí me acordé. Cuéntale, cuéntale a la banda, ¿qué nos pasó esa vez? Es que, pues, yo venía en el acelere del Uber, mi primera entrevista con Blanca. ¿Hace cuánto fue? Como casi un año, yo creo. Ok. Sí, y pues nada, no me traje el USB, me abrí la compu y le empecé a dar por ahí bien random. Y la armaste bien, ¿no? Sí. Escuchamos cosas que no habríamos escuchado, ¿sabes? Eso estuvo increíble. Y pues lo mismo pasó ahorita, la gente, la gente escuchó cosas que pues tal vez nunca había escuchado como un mashup electrónico de You Are The Music In Me, de High School Musical. Ay, ¿en serio? Cosas así, ¿sabes? Yo nada más trato de divertirme porque pues quiero compartirle ese amor a la música. ¿Y preparaste todo? ¿Cómo es el proceso de preparación cuando abres un escenario tan grande y la verdad tan importante en un festival como el EDC? Este, hay gente que es muy clavada, hace su set rola por rola. Yo creo que más que tú controlar a la gente, la gente te controla a ti, entonces tienes que tener como una estructura dividida por ciertos momentos, por ejemplo, Azúcar, Trepea a Maho Moctezuma, ¿no? Este, quisiste dejar Trepea al joven Atle Garza y para Moca, que es nuestra próxima rola, Trepea al joven Lucho y a Taipo, que por ahí anda. Ajá. Y en medio de esas rolas, más o menos, me dejé un poquito llevar por la gente. Oye, ¿y cuánta gente había en ese escenario? ¿Qué sientes estar tocando ya en este festival tan importante? O sea, es muy surreal, es algo que seguramente soñé a los trece años regresando de los EMPO, ya te imaginas esas épocas, ¿no? Y pues, o sea, al principio como fui abriendo, pues me tocó como de su vida, pero al final la perramos como a cinco mil personas, todos brincando, vi a mi mamá en el público, que está muy bonito. Y así, estoy muy feliz. ¿Quién más vino de tu familia? Mi papá y mi hermano y pues vi a compañeros de la secundaria, o sea, ese tipo de cosas hacen que valga mucho la pena. ¿Y cómo te quedas? Con una energía arribotota, vas a dormir, ¿no? ¿Quieres enfiestar? ¿Qué quieres hacer? Pues, una parte de mí, la verdad, se muere ya por enfiestar, ¿no? Oye, por unos tacos. Unos tacos primero que, mira, ya, o sea, ve lo flaquito que estoy, no he comido, ¿no? Ahorita le damos unos taquitos. Ahorita, unos de pastor. Pero sí vas a enfiestar con toda tu banda, ¿no? Claro, claro. Para celebrar esto. Ahí te veo a ti también. Claro, amigo Chulo, ahorita estamos. Dile a la banda que sigue nuevo de producciones, ¿qué pueden esperar de ti este año? Claro que sí. Pues chequen, pues el veinte de marzo tenemos Moca del lado de Lucho y Taipo desde Monterrey. En abril me informan que hay una colaboración con el rapero cancunense Das. Ok. El de Hakuna Matata, ¿la ubicas? Sí. Y luego nos vemos en marzo, Tecate pa'l norte, y abril, Colors Festival en Morelia, y pues bueno, muchas otras ciudades en en antros, ya sabes. Y de ahí van y saliendo todavía más, más cosas. Así es, o sea, Culiacán, Veracruz, este, Cancún, Playa del Carmen. ¿Qué festival sigue? Así que festival, ¿no? Ya estás tocando en grandes ligas, ¿cuál se perdoja muchísimo próximamente? Este, Lollapalooza Chile, la neta. Ándale. Porque tengo mucha familia de Chile y y me han platicado que es un gran festival. DJ Snake es uno de los reyes de ese festival y es uno de mis ídolos, entonces, sueño máximo, ojalá se arme. Oye, hermoso, invita a la banda para que te siga en todas partes y pues muchísima suerte en tu carrera, vas por súper buen camino. Muchas gracias, claro que sí, banda, pues mi nombre es Leon Leiden, para servirles estoy como Leon Leiden Music en Instagram, en Facebook, en todas esas, y en TikTok estoy como Leon Leiden, que apenas entre le ando agarrando la onda. ¿Qué le haces? ¿Qué tipo de TikTok haces? Yo no le he agarrado. Me armé uno que es tipos de productores, entonces está el productor fantasma, no hay nadie, el que dice que sí, que es el que está impostor, que finge que le sabe, pero no le sabe, me armé ese, y el único. ¿Y tú cuál serías de esos? Yo. Le dices que sí, tú le bailas no. No, yo le digo que sí, yo ando acá, y el impostor, no, es broma, la neta yo sí le sé, un poquito. Y mi otro TikTok que pegó, no sé por qué es, yo lavando mi laptop con Mister Músculo así directo, no sé, no le entiendo aún. Ya lo sé, yo tampoco le entiendo, pero oye, mucha suerte. Muchas gracias, blanquita. Y díganos en el IDC, Bits 100.9, la estación única oficial del IDC. Eso.